Hola, en este último vídeo sobre Felipe II nos vamos a enfocar sobre el gran conflicto internacional que tuvo con la guerra de Flandes. En primer lugar hay que recordar que la guerra de Flandes no fue inicialmente un conflicto por independencia, no, no, era simplemente un conflicto por libertad religiosa. En Flandes se había introducido el luteranismo y el calvinismo y entonces la gente pedía que les dejaran practicar su religión. Esto para Felipe II era absolutamente inaceptable. Él había puesto todos los recursos de los reinos que administraba al servicio de la difusión y propagación y la defensa de la fe católica. Y él había dicho que no quería ser rey de herejes y que no. Entonces, bueno, pues fracasaron todo tipo de conversaciones, todo tipo de negociaciones. Todos los intentos de los flamencos por ejercer su libertad religiosa fueron aplastados sangrientamente. O sea, no fue un asunto así de represión de orden público, sino fue un asunto de quemar gente en la hoguera, de quitarles sus propiedades, de persecuciones tremendas, que hacían que la gente tuviera que huir de sus casas para refugiarse en otros países porque el nivel de la persecución era absolutamente desproporcionado. Bien, lo que en un principio eran problemas prácticamente de orden público quizá, pues fueron incrementándose exactamente por la violencia. La gente iba cada vez más enfadándose y hartándose de la prepotencia, de la arrogancia, de la violencia del rey Felipe II. Y entonces pues empezaron a haber cosas ya más allá de los desórdenes, sino que empezó a haber levantamientos armados y a haber ciudades que se sublevaban y bueno, empezó pues una guerra y empezó pues como digo de la forma más torpe por la falta de diálogo y por la falta de tolerancia. Los holandeses o los rebeldes flamencos no tenían ni ejército, ni armas, ni nada como para plantarle cara al tremendo poder de Felipe II, el hombre más poderoso del mundo. No tenían nada. Con lo cual pues para ellos la idea del enfrentamiento armado era simplemente o hacemos esto o nos matan. Hasta ese nivel llegó. Entonces bien, pues hubo guerra. La guerra llegó a tener 70.000 soldados de parte del rey Felipe II. 70.000 soldados que no eran solo españoles, es decir, eran soldados flamencos también, flamencos reclutados, eran ingleses católicos, eran irlandeses, eran suizos católicos, italianos muchísimos, alemanes muchísimos, todos, absolutamente todos, mercenarios, es decir, nadie iba por reclutamiento, por patriotismo, sino que iban pagados, es decir, y era, pues para ellos era su forma de vida, así de esencial y de firme. Y como eran también mercenarios, pues ocurría que, bueno, pues que cuando las circunstancias se ponían feas desertaban o incluso cambiaban de bando. Bueno, pasó. Uno de los grandes problemas y dolores de cabeza del gobierno de Felipe II en Flandes era exactamente los motines, las deserciones y la corrupción que había en el ejército de Flandes. Una corrupción monstruosa. Los propios oficiales de las tropas de Felipe II explotaban y abusaban con dinero a los soldados. Los soldados vivían de lo que cobraban y a veces se pasaban dos años sin recibir su sueldo. Hasta dos años llegó a suceder. Con lo cual, pues aquello era realmente la corrupción más fantástica que uno se puede imaginar. Y muchas veces los soldados explotaban y acababan, pues cobrando como podían, saqueando a la gente. Y la gente, pues, obviamente no le cogía mucho más cariño a los soldados del rey. Hay cuadros de la época que muestran, pues, al ejército de Flandes en harapos. Literalmente en harapos. Es decir, de los descuidados que estaban. Bien, aquello fue una verdadera calamidad. Hubo oportunidades para terminar la guerra y para hacer negociaciones. Y los holandeses estaban dispuestos a negociar, pero se enfrentaron siempre con la negativa fanática de Felipe II de no negociar. Absolutamente nada, cero. No pensaba ceder absolutamente nada. Y entonces, bueno, pues, así fue como esa guerra llegó a durar, pues, prácticamente casi todo el reinado de Felipe II. Y, bueno, y con una pequeña tregua que hubo en medio, llegó a durar 80 años. Fue la peor catástrofe que pudo enfrentar nuestra nación en aquellos tiempos. Fue una catástrofe de dimensiones descomunales. La cantidad de dinero y de tiempo y de energías y de todo que se perdió allí fue asombrosa. Solo pensar, lo que pudo haber sido, si todo ese dinero, todos esos recursos, todo ese talento se hubieran dedicado a la ciencia, a la tecnología, a las mejoras de la agricultura, a las mejoras de caminos y de infraestructuras, pues España hubiera sido la primera potencia durante siglos. Durante siglos. Y, en cambio, pues, todo ese disparate de violencia y de despilfarro lo que condujo es a que España, el rey Felipe II, quedó en bancarrota varias veces, suspensión de pagos, sin crédito de ninguno, varias veces, no una vez, sino varias. Y, bueno, y la desmoralización que existía entre la gente era muy alta, es decir, porque se daban cuenta de que aquello no conducía a nada y que aquella no era una guerra que se podía ganar o que para ganarla debía recurrirse a unos esfuerzos todavía superiores. Fue una locura, una auténtica locura. Y, por si esa locura no fuera suficiente, a esto se añadía también el que... Inglaterra. Bien, el tema inglés está vinculado a la guerra de Flandes. Y... Pero en esto los nacionalistas se engañan y se autoengañan pensando que los ingleses siempre han sido nuestros enemigos. Es mentira. Los ingleses siempre habían sido nuestros aliados hasta llegar a este infeliz momento con Felipe II. Habían sido tan aliados que Felipe II había sido el rey consorte cuando todavía no era rey de España. Había sido rey de Inglaterra durante dos o tres años. Y en ese tiempo los ingleses habían sido aliados de los españoles en una guerra contra Francia. Una guerra en la que precisamente los ingleses perdieron sus territorios continentales, la Normandía. Fíjate, tú sí eran aliados. Y siempre, o sea, era habitual que Inglaterra y Castilla actuaban como aliados, no como enemigos. Fue aquí cuando Isabel Tudor accedió al trono y no era católica, cuando, pues bueno, esto fue para Felipe II como el desafío más horrendo. Trató de favorecer todas las conspiraciones posibles, intentos de asesinato y todo lo que hiciera falta. O sea, tenía una obsesión por matar o eliminar a esa reina. Y lógicamente, pues los ingleses, la reina Isabel se defendió. Y una de las maneras que tenía de defenderse era apoyar precisamente a los enemigos de Felipe II. Y los apoyó sobre todo en la guerra de Flandes. Les apoyaba con dinero y con hombres, en la medida de sus posibilidades. Esto, pues obviamente, ya le provocó todavía a Felipe II declarar otra guerra más. Como si no tuviera suficiente con estar en guerra con turcos y con portugueses y con todo el que se le cruzaba por delante. Pues además Inglaterra, que ya digo, habían sido siempre aliados. Y entonces ahí vino el desdichado episodio, entre otros, de la Armada Invencible. Que fue otro prodigio que nos dice muy claramente la clase de rey, que era Felipe II. Fue un desastre de todo. Desde las intenciones, que era ir a desembarcar una tropa. Los tercios de Flandes iban a desembarcarlos en Inglaterra para invadir Inglaterra. Esto ya era de por sí mismo ya un solo despropósito. El propio duque de Parma, el comandante del ejército en Flandes, decía que esto no se podía hacer. Que era un disparate. Felipe II no hacía caso a nadie. Y cuando ya se ponía así, decía que Dios le ayudaría. Que él estaba actuando en favor de Dios y que Dios le iba a ayudar. Pues Dios no le ayudó. Y aquello fue un desastre desde el primer momento. O sea, es decir, ya desde los aprovisionamientos, desde todo. Fue un derroche de dinero inaudito. Una corrupción absolutamente increíble. Una falta de organización tremenda. Faltaban cosas. Había las municiones, no coincidían con el calibro de los cañones, etcétera, etcétera. Bueno, desastre tras desastre. Y así, pues hasta que, hasta que al final, pues ya se encontraron con los ingleses y no pudieron hacer nada. Es decir, hay gente que todavía se enorgullece de que los ingleses no consiguieron hundir ningún barco español. Y es decir, es que a la gente le encanta autoengañarse. La flota inglesa no existía. No había flota inglesa. O sea, eran barcos privados que estaban al servicio con su dueño y su tripulación se ponían al servicio de la reina. Pero eran barcos privados absolutamente. Y eran barcos muchísimo más pequeños que los españoles. Y barcos que, bueno, que lo único que podían hacer era disparar sus cañones desde lejos. Porque si se acercaban a los inmensos galeones españoles, los destrozaban. Claro que no hundieron ningún barco, pero es que la vergüenza es que aquella tremenda flota no fuera capaz de destruir a la flota inglesa. Eso sí que era una vergüenza absoluta. Es decir, es que Inglaterra entonces no era la Inglaterra del año 1800. Era comparar a Inglaterra con el imperio de Felipe II era como comparar un ratón con un león. Es decir, una cosa completamente ridícula. Fue una derrota humillante y una vergüenza. Claro, se defiende diciendo que aquello fue un problema meteorológico. Que los que hundieron la flota fueron las tormentas. Sí, es verdad, fueron las tormentas después de que los barcos se dispersaran de la forma más irresponsable y desorganizada que se puede uno imaginar. Solamente porque los ingleses les lanzaron una docena de brulotes. Una docena de barcos pequeños cargados de combustible o de cosas que ardieran. Los ponían a arder y se los echaban a los barcos enemigos. Entonces, cualquier marinero con un poco de experiencia, cualquier hombre realmente bien organizado y bien preparado hubiera sido capaz de esquivar o de neutralizar aquel ataque. La flota española huyó en desbandada, pero en auténtica desbandada y allí fue el caos. Y cada uno salió como pudo y cometieron errores de navegación. Se estrellaron contra la costa de Escocia, se estrellaron contra la costa de Irlanda. No sabían ni dónde estaban. Fue un desastre absoluto. Esa es la verdad sobre. Y eso es una muestra incluso de los errores brutales que cometió Felipe II. Bien, y con esto termino. Felipe II, su gran fallo es que fue un hombre que no entendió que el mundo estaba cambiando. Que yo no entienda que el mundo está cambiando no pasa nada. Pero el hombre más poderoso del mundo debió haberlo entendido, debió haberlo sabido, debió haber sido capaz de conducir a España en aquellos momentos de cambio. Y de haberla conducido a la mayor gloria posible. Y él fue el que dejó a España en una situación tan desastrosa que jamás se volvió a recuperar. El tan cacareado Imperio Español no duró ni una generación. Seguiremos hablando.